Estamos en el estudio del Centro de Relevo y nos visita una persona de SmartFeeds. ¡Hey! Bienvenida al Centro de Relevo. Ah, tranquila, espera. ¡Gracias! ¡Hola! Soy Yesenia Valencia, actriz y gerente de SmartFeeds y quiero hacer una invitación muy especial a toda la comunidad con discapacidad. Están abiertas las convocatorias para que mantengan sus cortos de máximo 5 minutos hasta el 11 de septiembre. Y no se olviden que hay 25 millones de pesos para que se los disfruten, para que se los gocen y para que se ganen SmartFeeds 2017. A ver, no podemos perder este espacio. Este espacio es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¡todos a ser cortos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Anazita para poder! ¡Pueden painful against-todos! ¡Chao! Gracias.